De repente te das cuenta de que, bueno, de que a pesar de tus problemas, de que a pesar de tus complicaciones, eres parte, eres parte de ello. Sentirte comprendido y sentirte entendido. Sentirte que estás aquí no para que te juzguen, sino para juzgarte tú mismo. Ahora mismo estoy haciendo fisioterapia grupal. También he estado haciendo fisioterapias individuales, también realizamos una serie de salidas al monte, pequeñas escapadillas y tal, actividades también de ocio, un poquitín de cultura, etc. Cuando yo estoy aquí en ADEMBI puedo estar con otras personas, puedo estar relacionándome con gente que tiene la misma enfermedad que tengo yo. Entonces la mayoría de las veces te sientes muy comprendido. ADEMBI me ha ayudado en el tema de fortalecerme, en sentirme parte de un grupo. Porque muchas veces cuando te diagnostican una enfermedad como es la esclerosis múltiple, lo primero que piensas es, voy a tener que dejar de relacionarme, voy a perder parte de mi vida social, etc. Sobre todo con el tema de la pandemia actual que ha habido, ¿no? No tienes que estar fingiendo. Hay cosas que te emocionan, hay cosas que te hacen sentirte bien, hay cosas que te harán sentirte mal, pero así es la vida. Entonces es un poco enfrentarte a tus miedos, saber luchar, saber pelear y aceptar las cosas tal y como son. Tanto las buenas como las malas.